Seamos honestos, aprender japonés, chingo, aprender inglés, es muy difícil en el día a día. Por eso te voy a enseñar en este vídeo cómo aprender 15-20 minutos al día. Y es que además te voy a tener un regalo que para mí ha sido emocionante, que os lo voy a compartir al final. Bienvenido. Si no me conoces y estás por mi novedad, no te asustes, soy un poco intenso, pero comparto lo mejor de lo mejor para ti. Pues bien, para aprender un idioma, una de las primeras cosas que a mí me viene a la mente y que más dificultosa es encontrar, yo que sé, un recurso que tenga diálogos, historias, pero además te ayude con la pronunciación y además tenga algunos ejercicios para hacer y venga con audio. Y es que ese recurso, queridos amigos, existe y se llama... ¡Asimil! Pero si no lo tienes, no te preocupes porque te voy a enseñar cómo utilizar otros recursos para hacer la misma técnica de aprendizaje. Si estas cosas te emocionan como a mí, venga, dale a like. Es que esto es intenso, esto es intenso. Tienes que salir de aquí con ganas de aprender un idioma. Pues bien, para aprender con Asimil o una alternativa, que sería una aplicación como Linkoo, que es una de las aplicaciones de las que ya hablé en este vídeo, pero que además contiene todo lo que hemos dicho anteriormente, es empezar escuchando. La primera vez simplemente intenta entender la idea general de lo que se está hablando y pasa después a escuchar por segunda vez con la intención de repetir después de lo que estás escuchando. Imitar. Intenta imitar. Cuando yo estoy imitando, pienso en dos cosas. Una es la pronunciación específica de palabras. Lo escucho varias veces. Y luego, la segunda es la entonación. Y me pongo bleh, 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 bleh. ¿Cómo Joey? Yo me apelo Claude. Yo te plie, Blue. Para trabajar ambas cosas y luego sonar un poco más nativo. Aunque al principio es difícil. Lo segundo que tienes que... Oye, oye. Eso es por si te quieres unir al Telegram y ahí charlamos más a fondo. Bueno, dejamos que... Lo segundo que vas a hacer, pues obviamente ya es pasar a la lectura. Ya hemos escuchado, nos hemos familiarizado con la idea general quizás. O hemos familiarizado un poco el oído, el sonido. Ahora vamos a leer, pero con la escucha. Vamos a hacer las dos cosas a la vez. Y vamos a empezar a asociar lo escrito con lo escuchado. Y esto va a ser fundamental. Sobre todo, en idiomas como el inglés. Que dice una cosa y se lee otra. A ver si me entiendes. Que todo el mundo lo sabe. La pronunciación del inglés es insufrible. Insufrible. ¿Por qué? Pues porque el inglés no lo pronuncia nadie como se escribe. Se escribe una cosa, se dice otra. Al ring. Quieres decir, all right. Bien, pasemos al tercer punto. Lo siguiente que haces entonces es básicamente pararte a prestar atención al significado de las palabras. No mires a la derecha, no mires el significado tan rápido. Intenta averiguarlo. El cerebro tiene una capacidad de hacer conexiones por el contexto, pero es una habilidad que se tiene que trabajar. Y una vez lo has hecho y has intentado entender y has leído el texto, puedes repasarlo y empezar a contrastar con tu idioma natal, español. Se me olvidó decir que en este apartado es cuando también revisas la pronunciación, por supuesto. Y lo último que te recomiendo, que para mí es muy útil, es escribir algo de lo que he estado aprendiendo. Intentar expresar ideas con el contenido que ya tengo. Obviamente, si estás en las primeras etapas, no vale la pena invertir tiempo en esto porque no tienes nada para darte. Y el regalo que te quería hacer es un descubrimiento que he tenido que me ha parecido muy, 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 muy positivo. Y es que, navegando por internet, he descubierto audios para Asimil y para gente como yo, que tenía el libro comprado de segunda mano sin el CD, pues teníamos que hacer una serie de historias con el móvil para conseguir escuchar el audio en sí. Así que he conseguido una manera para que tú puedas simplemente utilizarlo y no te has tenido que romper la cabeza buscándolo, sino que lo he hecho yo. Está en el enlace que puedes encontrar en la descripción y además también en el comentario fijado. Pero para aquellos de vosotros que estáis en Telegram o queréis estar en Telegram, os voy a compartir además una lista de tareas que puedes hacer tic a la hora de trabajar con un texto para que no se te olvide. Y estos vídeos son los que YouTube piensa que te van a ayudar a aprender un idioma. Nos vemos.